A la hora de comprar un casco, ustedes no se imaginan que también debemos de hacer mantenimiento. Así es, aquí tenemos a don Jorge Martínez con todos los detalles. Veamos. Hola amigos de M3, buenas tardes otra vez con ustedes desde Riders, Riders Protection, Riders Colombia, los distribuidores oficiales de AGB y Dainese para Colombia. Nos habían estado preguntando insistentemente en cómo hacer el mantenimiento de un casco. Entonces vamos a desbaratar algunas de nuestras versiones y mostrarles básicamente de qué se trata y qué es lo que hay que hacer para mantener tu casco en óptimas condiciones, mantenerlo limpio y que pues obviamente tenga una buena vida útil. Arranquemos por ejemplo con el casco K3 que es nuestro casco básico, uno de los cascos más vendidos y el casco pues por excelencia. Tiene una manera facilísima de mantenerse. Afuera la limpieza se hace como sobre cualquier, como si estuvieras lavando tu carro. Probablemente agua y jabón es tan simple como eso en la parte externa, un trapo, agua y jabón. Si tenés por alguna razón, te has impactado con mosquitos o animalitos, hay una manera muy fácil de levantarlos antes de hacer la limpieza. O sea, pones un pañito de microfibra, lo pones en agua caliente y cuando esté caliente lo abres y lo dejas como un barbero encima reposar. En un par de minutos van a estar sueltas todos los animalitos y con el mismo trapo de agua y jabón puedes retirar perfectamente eso. El mismo tratamiento exterior para quitar rayones y darle brillo y mantenerlo bonito y en el mejor estado se puede hacer igual que en un carro. Usas algo de cera, no vas a usar compound ni ningún tipo abrasivo, solo una cera para levantar brillo. Sin embargo, les recuerdo que todos los cascos AGB comprados en nuestras tiendas o distribuidos por nosotros tienen mantenimiento gratuito de por vida. Cualquier casco, cualquier referencia, toda la vida, el casco puedes traerlo a la tienda y dejarlo acá y nosotros nos encargamos de ese mantenimiento que les estamos diciendo. Sin embargo, la gente nos ha pedido, bueno, yo quiero lavar y limpiar mi casco. Entonces en la parte externa, como te digo, lo primero que haces es lavarlo como si lavaras tu carro y lo seguido que haces es brillarlo. Nosotros usamos algunas ceras, ceras de carnaúba, que son fáciles de montar y fáciles de desmontar también con la misma microfibra. Recuerden no usar el mismo trapo para poner la cera con el que lo vas a quitar, no. Debes usar un trapito húmero para poner la cera y una microfibra perfectamente limpia, impecable, para poder desmontarlo. Con eso vas a garantizar en la parte externa un casco perfectamente nuevo. Los visores. Desmontar un visor nuestro, pues es relativamente sencillo. Tienen un brochecito que simplemente levanta y el visor sale. Los visores nuestros como gozan de una película antiempañante, aunque son supremamente finos, pues nuestros visores resisten cualquier tipo de tratamiento, no te vas a preocupar por eso. Pero sí es bastante delicada la parte interior, porque ahí tenemos la película antiempañante. Pueden ver cómo de acá hacia acá no se empaña, de acá hacia acá se empaña, es donde está aplicada la película. La película es una capa delgada que se imprime sobre el macrolón. Esa capa, pues obviamente, si no está bien cuidada, si no está bien tratada, se va a rayar o se va a caer. Entonces lo más importante con ella es lavar exclusivamente con agua y jabón.